El mercado se va moldeando con la mayor absorción de metros cuadrados para hablar en términos inmobiliarios y el mercado en el Perú ha sufrido una evolución muy rápida con respecto a los países vecinos que tenemos aquí en Latinoamérica. Y hemos ido absorbiendo eso con el tiempo y desarrollando y poniéndonos al día y en algunas cosas incluso por delante de los vecinos, porque el crecimiento ha sido vertiginoso y rápido. Yo recuerdo que hace 10, 12 años tener un proyecto de 140 departamentos era un proyectazo. Hoy día tenemos proyectos de 600 departamentos, por ahí hay uno de 8 mil departamentos, de 2 mil, 1.500, 3 mil departamentos, pero 600, 500, 400, 800 son día a día. Y junto con el mercado ha evolucionado el producto y los requerimientos de los usuarios. Desde tamaños de ambientes, número de ambientes, facilidades, tecnología en los ambientes, por más que puedan ser en muchos casos viviendas de gente de bajos recursos, pero estas personas tienen el mismo derecho y necesidades que los que tienen los demás altos recursos. Venimos tratando de entrar en el BIM con el programa este del Revit desde hace por lo menos 3 años. Y tuvimos problemas tanto de nuestros clientes, los inmobiliarios, los constructores, como de nosotros mismos, que no lo pagaba todavía el mercado. Hoy día con lo que ha subido un poco los precios del metro cuadrado de 20 y de los terrenos, y la sofisticación del mercado y lo que han crecido los proyectos, y es viable. Hoy día tenemos más de 20 puestos de trabajo funcionando con estos programas. Y nuestros clientes, todos quieren ahora, los que tienen proyectos grandes, la mayoría, que se les dé el servicio con el BIM. Hace mucho más eficiente, más dinámico el trabajo de metrar, presupuestar, te evita los conflictos en los proyectos de los cruces de estructuras con las diferentes tuberías, instalaciones, tanto de luz, de agua, de desagües, ¿no? Porque estás diseñando en 3D y te permite armarlo. Es un 3D básico, por decirlo así, no es como un 3D publicitario comercial. Te ahorra dinero y a la vez te permite metrar todo lo que es la obra muchísimo más rápido. Lo que antes podía llevar varios días, ahora puede llevar medio día, un día, ¿no? Dependiendo de cómo se trabaja. Porque también si está mal trabajado, hay incoherencias. Los proyectos que han venido saliendo estos últimos 3 meses, que son inmobiliarias grandes, todos quieren entrar con el BIM, ¿no? ¿Y de cuántos proyectos estamos hablando? Por lo menos unos 15 proyectos.